¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy quiero hablarte de una relación existente en la corrupción Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro. Ha estado muy activa la sociedad venezolana a través de las redes sociales por el tema de la corrupción, de la trama cúcuta de Juan Guaidó y sus representantes. A Juan Guaidó lo han desguasado, le han colocado una lápida, le están ya clavando los clavos, me permiten la expresión. Tanto la oposición interna como el gobierno nacional que se ha coleado en todo este escándalo. A Juan Guaidó, como saben ustedes, se le acusa de manera indirecta de proteger y de seleccionar las dos personas que se han raspado las ayudas humanitarias en Colombia. Hasta el fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, abrió una causa y le solicitó a Fiscalía de Colombia que procediera con estas personas para su posterior extradición. Ese es el contexto. Llega también Bachelet, pero hay informaciones que nosotros no podemos pasar por alto en este tema de Venezuela. Lo que más me llamó la atención fue la presentación, el inicio de la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump. Como saben ustedes, se dio el pistoletazo de salida para que en Estados Unidos en noviembre del próximo año se escoja el nuevo presidente. Y ya Donald Trump inició su campaña electoral. Lo hizo en el estado de la Florida, uno de los más importantes bastiones que tiene el partido republicano. Estuvo una hora y media. Trump habló en el Always Center de Orlando, abarrotado con 20 mil seguidores furibundos que lo escucharon durante hora y 20 minutos, de los cuales apenas dio algunos segundos al tema de Venezuela. Ahora, abro comillas, estamos colocando en primer lugar a Latinoamérica. Nuestro país está en contra de los regímenes dictatoriales. Respaldamos a los pueblos de Cuba y Venezuela en favor de su justa lucha por la libertad. Hasta allí. No habló del TSP o el estatus de protección temporal para más de 150 mil venezolanos que están en los Estados Unidos rezando en condiciones de ilegalidad y rezando que no lo deporten. No habló del apoyo a Guaidó. No habló de las sanciones contra Venezuela. No habló de las reuniones con China, con Rusia sobre el caso Venezuela. No habló de la intervención militar. No habló de todas las opciones que están sobre la mesa. Venezuela perdió importancia para Donald Trump. Solo su vicepresidente Mike Pence ha estado por allí tuiteando. Pero la cantidad luminosa de tuits que teníamos entre enero a abril se redujo de manera drástica desde el mes de mayo y más aún desde el mes de junio. ¿Por qué perdió interés Venezuela en Estados Unidos? Nosotros le hemos venido explicando las razones y hay comunicaciones ya diplomáticas a través de terceros entre Estados Unidos y Maduro. Eso está más claro que el agua. La investigación que llega al Departamento de Estado. personalidades que van y vienen, que no trasciende a la prensa, pero que está allí sucediendo. Formalizaciones, recados, llamadas, intermediarios. No hay un interés denodado como anteriormente lo teníamos de Estados Unidos para zafarse de Nicolás Maduro. Todo parece indicar que desde aquel audio filtrado o que filtró la gente del canciller Mike Pence, perdón, Mike Pompeo, todo parece haberse derrumbado. Ahí Pompeo decía, entre otras cosas, que la oposición era un desastre en Venezuela y que había cerca de 40 precandidatos esperando que Estados Unidos tumbara a Maduro para ellos lanzarse a por el poder, a por el dinero. Y eso es lo que viene pasando, porque estas filtraciones, ¿cómo llega la información de Colombia, de la corrupción? Miren, amigos míos, amigos todos, venezolanos y extranjeros, venezolanos que están allí en de los mares, que están en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Estados Unidos, en México, en Australia, en Nueva Zelandia, en Suiza, en Suecia. Desde todos los puntos de vista, desde todos los hemisferios, nosotros tenemos gente que nos escucha, que nos sigue. Yo les digo una cosa, ¿por qué sale esta corrupción sobre Juan Guaidó? ¿Qué intereses ocultos hay detrás? Venezuela es uno de los 10 países más corruptos del mundo. Venezuela está en la lista negra de los países menos transparentes del mundo. Durante los gobiernos de Adey y Copey que antecedieron a estos 20 años de Hugo Chávez Maduro, el latrocinio fue grande, pero nunca comparado con estos últimos 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Han saltado todas las alarmas y han comenzado un ataque masivo contra Juan Guaidó, que se lo merece, entre otras cosas. Y quienes los atacan, gente también metida en la corrupción. Todo el que ha detentado poder aquí en Venezuela ha estado ligado a la corrupción. De eso que no quepa la menor duda, que no haya la menor duda. ¿Por qué? Porque el sistema está hecho para ser corrupto. El sistema tiene orificios por todos lados. Y se nutre de distintas alcabalas para anidar allí la corrupción. Se separa de las tecnologías, de la información, para que crezca allí la larva de la corrupción y sea, y venga permeando generación tras generación. Lo están acusando a Guaidó desde distintos partidos opositores tan corruptos o más que los mismos de Guaidó. Porque el gobierno de Maduro lo viene diciendo desde hace años, perdón, desde hace meses. Guaidó es uno de los corruptos más importantes de nuevo cuño de estos últimos meses. Y si nosotros nos paramos en la acera de la oposición, decimos el gobierno de Maduro probablemente es el más corrupto en la historia republicana de Venezuela. Hoy, The Wall Street Journal, arremete una vez más, saca información de sus fuentes periodísticas y dice lo siguiente, por lo menos 7.4 toneladas de oro se traficaron hacia el África, allá en Uganda. Un dinero opaco, un dinero que ingresa por distintas vías al gobierno de Maduro. Pero ¿cuánta es la cifra de oro que ha traficado el gobierno de Venezuela? Y me permiten el término. Desde 2017 a 2019, según números de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Guaidó. Más de 70 toneladas de oro a un valor aproximado o más de 3 mil millones de dólares, dinero opaco, repito, que ha entrado al gobierno de Maduro. ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué fuentes tú accedes como venezolano? ¿En qué página web de alguno de los 30 ministerios que hay en Venezuela y de los más de 220 viceministerios existentes? ¿En qué página web están las transacciones? ¿Está el seguimiento? ¿Está la transparencia de ese dinero? ¿En dónde? Miren, amigos míos, aquí en Venezuela el problema no es Maduro o Guaidó. El problema es el sistémico, de estructura. Un problema serio. La estructura está permeada, está rota, está podrida. Es imposible. Imposible, permítanme la frase o la palabra. Salirnos de este lodo sin que no haya un reseteo del sistema. Imposible. Nos estamos peleando, bando a bando, por gente que se está lucrando. Guaidó, que sembró las esperanzas de muchos venezolanos y que todavía lo defienden allí. Y otros que dicen, tú eres más corrupto que yo. Y se empiezan a sacar los trapos sucios para beneficio particular, pero no para atacar el germen, el problema. ¿Dónde está aquí, en el gobierno de Maduro, por ejemplo, que se haya atacado el germen de la corrupción desde abajo? ¿Dónde hay medidas disuasivas, preventivas, si solo para sacar el pasaporte aquí en Venezuela es un nido de corrupción? ¿Si solo para gestionar documentos aquí en Venezuela es un calvario para las personas que quieren salir o no del país? Teniendo toda Venezuela los recursos que ha tenido, tenemos unos sistemas obsoletos, penetrados por funcionarios corruptos, que tratan de burocratizar cualquier cantidad de procesos y papeles para cansarte y para luego atacarte para que pagues a través de los gestores que ellos dirigen. No es el tema de la corrupción entre Guaidó o el gobierno. Porque te puse solamente un ejemplo, el de las toneladas de oro. ¿Dónde están reflejadas? ¿Qué manos? ¿A qué manos llegan? Y si te digo las denuncias que ha lanzado el director o exdirector del SEBIN o el Servicio de Inteligencia Bolivariano Nacional aquí en Venezuela, Christopher Figuera, anda huyendo. Otro más del montón. Bueno, Figuera ha lanzado por a cuenta gotas denuncias gravísimas hasta la familia del presidente Maduro, hasta su hijo lo ha involucrado en la compra de oro a través de empresas opacas o sociedades financieras tipo papeles de Panamá para recibir ganancias y ha denunciado también a los mismos directores del Banco Central de Venezuela. Imagínense a los niveles que está la corrupción. Que usted me diga que está a un nivel bajo intermedio de funcionarios de algún gerente de... No, 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 no. Ministros. Directores de instituciones. Y entonces los venezolanos nos estamos peleando, nos estamos echando cuchillo entre Guaidó a ver cuál es más limpio. ¿Quién es más limpio? Maduro. No, ninguno de los dos se salva, amigos míos. No estén peleando por eso. No vale la pena. Eso sí, denuncien. Digan, argumenten. Pero no defiendan la corrupción ni de Guaidó ni de Maduro. Por nada del mundo. Nosotros nos merecemos más que ellos. Y la única forma, insisto, en que nosotros despleguemos con fortaleza y nos quitemos este paraguas tanto del gobernante de turno como los que aspiran al poder es exigirle cada día más y no convertirnos en cómplices de ellos. que si yo soy de Guaidó que si yo soy de la oposición voy a defender ese tipo de cosas o me la voy a callar para que entonces en las redes sociales o mis amigos o lo que sea me diga oye, no es el momento, chico. Le estás dando municiones al enemigo o si soy del gobierno este es un escuálido. No, no, no es el... Miren, es la manipulación exacta, exacta. ¿Para qué? Para que no digas nada, para que ellos continúen perpetuándose en el poder y nosotros nos volvamos cada día menos exigentes y cada día nos contentemos con esos dirigentes. Ahora, si ustedes elevan, elevan el nivel, elevan la presión, no les pasen, no le pasen ni a Guaidó, ni a Maduro, ni a quien sea. No dejen pasar ninguna. Ah, poco a poco vamos a ir entrando y vamos a ir creciendo en conciencia y estos dirigentes van a ir poco a poco siendo desplazados por algo mejores y esos algo mejores poco a poco luego van a ir ganando, ganando terreno para ir sembrando y para ir reconstruyendo algo diferente en Venezuela con instituciones fuertes que no se dejen comprar, que no se dejen ningunear. Hace falta estos movimientos. Yo quería pues darles a conocer estas dos informaciones la suerte de desaprobación en la cual entró el gobierno interino de Guaidó ante Estados Unidos aún cuando Puertas Afuera Mike Pence y entre otros diga que van a seguir apoyando a Venezuela no lo veo claro en estos momentos. Déjenme sus impresiones ustedes sobre la corrupción en Venezuela sobre si apoya la corrupción de Guaidó o de Maduro sobre si van a estar todo el tiempo en una trinchera defendiendo estos o aquellos salgan denuncien critiquen no tengan temor a que les estén diciendo gente de su misma corriente que no es el momento no, esa es la manipulación no se dejen manipular así poco a poco irá creciendo un movimiento distinto diferente en la cual la mayoría de los venezolanos nos identificamos pero que de alguna u otra forma los medios los periodistas las redes nos han metido por un callejón a pelearnos los unos a los otros mientras ellos se reparten a nuestras espaldas los beneficios del poder y el pueblo sigue pagando consecuencias muy costosas déjenme sus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela muchas gracias y hasta la próxima